Muy bien, vamos a seguir con más aquí en la revista El Día de Bolivisión. Voy a darle la bienvenida en este caso a Michael Mergal, quien es coordinador del programa Educación Ambiental de la Gobernación. Hoy los chicos salen de vacaciones y por supuesto que sí, hay actividades por parte del gobierno departamental para que los niños puedan invertir el tiempo en algo positivo. Michael, gusto tenerlo. ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los televidentes. Y bueno, así es, ¿no? Hoy día salen los chicos de vacaciones y hay una gran actividad, una linda actividad y oportunidad que les está dando la gobernación a los niños para que no estén haciendo nada en casa. Así que se los invita a que puedan ser parte de una escuela vacacional. Muy bien. ¿Y de qué se trata este programa? ¿EcoGuarda? Exactamente. El proyecto EcoGuarda consiste básicamente en formar a niños en guardianes del medio ambiente, ¿no? Y en este caso, Michael, ¿niños de qué edad pueden participar? ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Los papás pueden estar tranquilos con los niños? A ver, cuéntenos por favor los detalles de las actividades. Claro que sí. Pueden participar niños de 9 a 12 años de edad. Tienen que ir a inscribirse de una manera súper sencilla al Centro de Educación Ambiental que está en la Avenida Francisco Mora, frente al Club Polanco o de la subalcaldía del Distrito 3. Tienen que llevar la fotocopia de carnet de identidad del niño y del tutor. Una vez están inscritos, el día lunes iniciamos las clases desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, donde vamos a hacer diversas actividades. Una de las actividades, por ejemplo, es los niños se van a convertir un día en bomberos forestales, ¿no? Donde van a ser capacitados sobre la importancia de ser un bombero, la importancia de los efectos que tienen los incendios forestales. Otro día se van a convertir en guardaparques. Con nuestros guardaparques de la gobernación vamos a visitar un sendero ecológico que existe en el Centro de Educación Ambiental, donde los niños van a tener un contacto directo con la naturaleza, ¿no? Y vamos a hacer diversas actividades mediante un método que nosotros aplicamos, que es la enseñanza activa. Estamos hablando de que los chicos van a estar muy bien ocupados. Exactamente, de 8 a 12. Michael, el tema de las inscripciones son gratuitas. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto? El objetivo, bueno, primero son totalmente gratuitas. Solamente tienen que ir e inscribir a su hijo, dejarlo a las 8 de la mañana y recogerlo a las 12 del mediodía. El objetivo principal de este proyecto es que formemos una nueva cultura, ya que es muy necesario de que generemos una nueva cultura amigable al medio ambiente en Santa Cruz, ya que existe bastante contaminación, ya que existe bastante descuido del ciudadano cruceño. Y qué mejor hacerlo desde pequeño, ¿cierto? Y qué mejor hacerlo desde pequeño para que juntos podamos tener una Santa Cruz sostenible, ¿no? Que eso es lo que queremos, generar un impacto medioambiental y que juntos podamos conservar nuestros bosques, nuestras funciones ambientales y, en fin, tener una Santa Cruz linda, que es la que deseamos. Muy bien, nos están describiendo, le cuento Michael, en este momento a las redes sociales. ¿Hay algún teléfono para contactos o nuevamente la dirección para las inscripciones? ¿La gente quiere más información para sus chicos? Claro que sí, pueden comunicarse al 359-2115 o 359-2116 o acercarse al Centro de Educación Ambiental que está en el tercer anillo de la Avenida Francisco Mora, frente al Club Polanco o de la subalcaldía del Distrito 3. Atrás del Iprobe, ¿no? Exactamente, otra referencia para entenderle muy bien, acerca de la Plaza Tarija. Exactamente, a una cuadrita. Muy bien, ahí está la invitación. Entonces, hoy los chicos salen de vacaciones y pueden invertir el tiempo en algo muy positivo. Michael Melgar, coordinador del programa Educación Ambiental EcoGuarda. Los chicos van a ser guardianes del medioambiente. Gracias, Michael. Muchas gracias a ustedes. Buenas noticias por parte de la gobernación. Muchas gracias. Un saludo cordial. Seguimos con más en Bolivisión para usted.